Esta tarde no hay movimiento en los surtidores, por no moverse no se mueve ni el precio, fijo en los últimos días. Se cuentan con los dedos de una mano los que pasan a repostar en estos días de pandemia, pero ellos siguen abriendo como servicio esencial que son. Carlos Puentes es el encargado de la estación de servicio del Paso en Rosó junto a Mercaleón, una gasolinera que vive días extraños en los que el tedio lleva a organizar la tienda tantas veces como pueda imaginarse. Pocos clientes en la pandemia. Bastante menos, bastante menos, la mitad, a primera hora, luego ya la cosa se estabiliza y pasa ratos en los que no pasa nadie. La normalidad es el fumo con el estado de alarma, pero ellos siguen al pie del cañón. Son ese recurso para los que siguen yendo a trabajar y se reinifican como parte de esos servicios que siguen abiertos. ¿Son héroes? Carlos Contesta. Prestadores de servicio, no. Héroes son los que están en los hospitales y hay en contacto en la trinchera. Nosotros no. Nosotros simplemente prestamos un servicio. Gasolina, una docena de huevos o un saco de pés a la venta en una estación de servicio que resiste, como la canción que se ha hecho un himno en esta pandemia, porque ellos también están. Gasolina, una docena de huevos. Sino de laceradas. Sino de la accelerated. C końcas cámaras. Gracias.